¡Sí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bravo, bendito! ¡Vamos, compañía! ¡Bravo, bendito! ¡Huy, un cerrado! ¡Bravo, bendito! ¡Muchos cerrados! ¡Legos, arriba! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Cómo dice! ¡Bravo, bendito! ¡Muchos cerrados! ¡Legos, arriba! ¡Hombre, bendito! ¡Muchos cerrados! ¡Aguro, bendito! ¡Vaba, bendito! ¡Gaspón! ¡Muchos cerrados! ¡Vamos, compañía! ¡Bravo, bendito! ¡Vale! Ya, abrimos. ¡Ya, chimas, chasquillas! ¡Aguro, bendito! ¡Va, re, lo red, que animamos! ¡Eso es250, aquí! ¡Muchos cerrados! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!